Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una receta que sé que os va a encantar. El chasiki es una salsa típicamente griega que es ideal para acompañar el tradicional sublaki, pero que también va genial con gran variedad de platos. Es una salsa de sabor potente que una vez la prepares no vas a querer dejar de tenerla en tu nevera. Además, es ideal para esta época del año, ya que si la llevas a tu próxima albacoa te garantizo que va a ser un éxito asegurado. Si quieres más vídeos de recetas para este verano dale a like y sin más dilación empezamos. Para hacer el chasiki vas a necesitar Un pepino, preferiblemente de la variedad holandesa 300 gramos de yogur griego 3 cucharadas de vinagre de vino blanco 3 cucharadas de aceite de oliva Un diente de ajo de tamaño medio Una pizca de sal Y un poco de eneldo fresco Para esta receta he utilizado un pepino de unos 400 gramos Recomiendo usar esta variedad de pepino porque es la que menos semillas tiene por dentro Lo vamos a pelar Y luego a rallar utilizando los agujeros más grandes del rallador para que queden tiras Hecho esto vamos a encurtirlo con un poco de sal Y una cucharada de vinagre de vino blanco La sal va a ayudar a que el pepino suelte el exceso de agua Y el vinagre le dará sabor Vamos a retirarlo durante al menos media hora para quemar ir Ahora en un bol vertemos los 300 gramos de yogur griego Y sí, usar yogur griego es imprescindible Ya que es más cremoso y tiene menos líquido que un yogur normal Rallamos un diente de ajo Esta vez lo más finamente posible Y añadimos 2 cucharadas de vinagre de vino blanco Y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Lo mezclamos todo hasta que quede bien integrado Y lo dejamos a un lado para más tarde Ahora en otro bol y utilizando un paño Vamos a escurrir el pepino rallado que dejamos marinando Es importante escurrir hasta la última gota de líquido Ya que el agua es nuestro enemigo en esta receta Una vez bien escurrido Podemos deshacernos del líquido sobrante Y volvemos a recuperar nuestro bol de yogur Añadimos el pepino rallado Sal al gusto Un poco de pimienta Y entre 2 y 3 cucharadas de eneldo fresco Lo mezclamos todo bien hasta que quede bien integrado Y ya tenemos nuestra salsa lista La primera vez que hice esta salsa voló en apenas un día Y me pidieron que volviera a hacerla 2 veces más Su sabor complementa estupendamente carnes y verduras a la brasa Es una salsa ideal para acompañar falafel, fajitas y burritos de toda clase Para poner por encima de patatas asadas O incluso para dipear con nachos y crudités Si pruebas a hacerla, por favor Envíame una foto o etiquetame en Instagram Que me hace muchísima ilusión ver que probáis mis recetas Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo